Hoy les quería hablar un poquito de un artículo que estuvo circulando mucho en estos días en esta nueva comunidad espontánea de profesores acá en California, en la cual estamos todos tratando de intercambiar la mayor cantidad posible de información relacionada con clases online y justamente la compartí con mi departamento, con el programa que yo dirijo acá en Berkeley City College y pensé que quizás podría ser utilizada y podría servirles a aquellos que no tienen acceso por el tema de la lengua o porque no están familiarizados con lo que se está hablando y bueno, a ver si esto les ayuda. Es un artículo que salió, creo que recientemente, tiene que haber sido esta semana de Andrew Wanderhuber, espero que lo sepa pronunciar correctamente, en Medium y que habla sobre los 10 principios para los profesores que enseñan por primera vez online y yo pensé que alguna de esas ideas ya las tuvimos compartiéndose en los videos anteriores en charlas que tuvimos en nuestro grupo de Facebook, en otros grupos que también participo en inglés entonces dije, bueno, a ver si esto puede ayudar al debate o al entrenamiento de aquellos que no tengan acceso a esta información y de ser ese resultado, bueno, ya tendría sentido haber hecho este video Estos 10 principios son muy simples, algunos ya los hemos mencionado en otros videos o en otras charlas y los profesores que trabajan conmigo ya saben que es algo que yo constantemente refiero una es la idea de hacer las clases asincronizadas, tratar de hacer lo más posible las clases asincronizadas como habíamos dicho en otros videos, la diferencia entre sincronizado y asincronizado se refiere solamente a cuando se presenta el trabajo si se presenta en vivo y los estudiantes interactúan con nosotros eso sería una clase sincronizada o un material o un ejercicio sincronizado ahora sí, funciona como por ejemplo lo que estoy haciendo yo ahora grabarlo y subirlo a la red sería una, digamos, un material, un componente asincronizado hay casos en los cuales, y esto lo quiero aclarar en los cuales es necesario hacer una interacción sincronizada especialmente a los que están en el área que yo trabajo que es las lenguas todo lo que tenga que ver con la lingüística o lenguas o adquisición de segunda lengua es muy difícil hacerlo todo asincronizado se puede hacer mucho utilizando herramientas que son gratuitas en el internet como Duolingo, por ejemplo que es una herramienta estupenda y yo la uso muchísimo en mi clase pero no es suficiente a veces tenemos que interactuar en persona ¿por qué? porque los estudiantes practican cierta sintaxis o queremos corregir la gramática entonces en ese caso va a ser necesario utilizar una herramienta sincronizada digo esto porque cuando digo que es importante considerar hacer lo más posible asincronizado no quiere decir con eso que lo sincronizado sea malo pero nosotros nos plantea muchos problemas por ejemplo yo en estos días que he pasado todas mis clases online la mayoría de los casos por ejemplo yo enseño tres clases y las dos son 100% online entonces en ese caso no es un problema porque ya es el mismo formato y la misma metodología desde el principio del semestre pero tengo otra clase que es híbrida tiene la mitad online y la mitad en persona entonces propongo que bueno con la clase híbrida a ver si nos podemos reunir por Zoom y practicar con la clase ahora hay un problema con eso que en estos momentos específicos en los cuales son tan traumáticos en los cuales hay un problema de pandemia no sabemos dónde están los estudiantes yo creo que tengo tres estudiantes que han vuelto a México para pasar el problema con su familia tengo otro estudiante que probablemente haya volado a Etiopía cuando vio que estaba este problema tenemos profesores amigos por ejemplo que están dando clase en Argentina y los estudiantes muchos de ellos eran norteamericanos y los repatriaron a los Estados Unidos entonces es muy difícil hacer una clase sincronizada en ese caso por más que se quiera inclusive los estudiantes que están acá en los Estados Unidos muchos de mis estudiantes no tienen acceso a banda muy potente es decir con acceso a Wi-Fi constante entonces ¿qué hacen? van y hacen la clase en una biblioteca que aquí las bibliotecas tienen computadoras usan el Wi-Fi de la biblioteca o van a un café y usan el Wi-Fi de café esos estudiantes no van a tener acceso a este tipo de conexión rápida porque si queremos hacer una conexión como Zoom tenemos que tener una conexión rápida no podemos hacerla desde el teléfono con el data que usa el teléfono en la montaña entonces eso hay que tenerlo en cuenta a veces la metodología que se busca es buena pero no tenemos los componentes para aplicarla entonces querer insistir en hacer algo que no contamos con la tecnología termina siendo contraproducente otro tema importante que se relaciona mucho lo primero que dijimos es que hay que mantener sus clases online simples y con indicaciones obvias todos estos principios vienen directamente del artículo de Andrew y me parece que son muy pertinentes y son muy buenos por eso los estoy compartiendo no son principios míos pero voy a ir agregando algunas cosas con algunos de los principios porque me parece a mí quizás esté equivocado habría que modificar un poco la idea la idea de mantener la clase simple es algo universal por supuesto siempre las clases tienen que ser simples lo más simple posible pero esto no es algo exclusivo de las clases online debería ser lo mismo una clase en persona si a nuestros estudiantes los agobiamos con muchísimo material o cosas muy complejas para hacer en la clase por supuesto que les va a ser difícil hacer preguntas que no sean muy evidentes o obvias les va a producir confusión hay muchos problemas con esa idea porque puede pasar que la pregunta no sea confusa pero sea confusa para el estudiante piensa en los que enseñamos lenguas tenía un estudiante que me decía que eran muy complicadas las preguntas por ejemplo que yo le hacía y al final el problema no era con el estudiante o mis preguntas sino que el estudiante estaba en la clase equivocada inmediatamente nos dimos cuenta que no era el nivel del estudiante y por supuesto esto uno lo resuelve en las primeras dos semanas el estudiante no había tomado las clases que eran requisitos y estaba muy perdido y había entrado a mi clase porque bueno se le había permitido entonces en ese caso no tendría que ver con problemas de preguntas obvias por eso lo que llamamos el assessment la evaluación del estudiante tiene que ser constante no solo para saber si está al nivel nuestro al que tenemos que ofrecer para la clase porque la clase tiene una función tiene una meta es decir una clase de nivel 3 no puede ofrecer algo de nivel 6 o de nivel 1 porque no es el arreglo que tenemos con los estudiantes entonces la simplificación del tema no pasaría por el contenido sino por cómo lo presentamos y cuando uno entra a una clase esto se amplifica porque no solo tiene que lidiar con la relación con el estudiante y saber si el estudiante entiende lo que le estamos diciendo sino que lo tiene que hacer a través de una metodología que no es tan simple como verse en persona agreguele a esto que al profesor se le enseñó a utilizar esta tecnología en 48 horas para algo que requiere mínimo 4 o 5 años de entrenamiento esto plantea otro problema que las universidades a veces no toman seriamente el tema de la educación online piensa que es lo mismo cualquier profesor puede enseñar online entonces bueno denle la clase online pero quizá el profesor no está entrenado en eso es como si a mí me pidieran que yo vaya a Japón y bueno empieza a dar la clase sobre no sé un tema que yo conozca digamos literatura latinoamericana y la tengo que hacer en japonés yo no hablo japonés entonces dice no, no es un problema apréndalo en 3 días y no voy a poder bueno eso es algo que se ve entonces por eso la simplificación hacer las cosas simples no solo es un tema positivo a nivel pedagógico pero también es positivo para en estos tiempos tener que lidiar con una clase que para nosotros no es muy foránea en su metodología traten de que según Andrew hagan que el contenido sea entretenido esto lo traigo directamente de él sí, por supuesto eso es algo que ya sabemos en nuestras clases si yo vengo y les quiero hacer memorizar un soneto de Shakespeare y lo vamos a hacer en la clase puede pasar que los soluciones se aburran yo pensaría yo lo propondría de otra manera propondría que es importante pensar esto de lo que se ha entretenido relacionarlo no con con el contenido que se presenta sino con el digamos con la población con la cual estamos lidiando otra cosa que estoy tratando de hacer inclusive estoy tratando de hacerlo con estos videos es mantener los videos y los audios cortos eso es algo que viene de las clases en persona y sabemos que un proyecto algo que tengamos que presentar o una actividad en la clase no debería pasar los 15 minutos porque les aburre a los estudiantes después de 15 minutos ya uno no se puede concentrar esto cambia un poco según la digamos la población pero es algo que hay que tener en cuenta yo he estado en muchísimas clases de escuela de graduado en la cual hay dos horas que el profesor está hablando puede funcionar y sí por supuesto si me interesa mucho lo que está diciendo el profesor pero a veces puede pasar que sea digamos difícil o contraproducente semejante clase en la clase online pasa lo mismo cuando uno hace un video o hace una lectura o algo específico trate de que sea corto si este principio que propone que estamos en vivo si es simple para los estudiantes termina siendo simple para el profesor y eso es verdad si el estudiante tiene que enfrentar un trabajo producir algo que sea no muy complejo de hacer va a producir simpleza para nosotros porque no van a tener complicaciones y todo lo que siempre sabemos es que toda clase online no es para profesores perfeccionistas eso es un principio que podríamos agregarle a esto las clases online siempre tienen problemas siempre siempre van a aparecer problemas la pregunta es cuándo van a aparecer entonces uno tiene que estar preparado para eso tiene que estar preparado para enfrentar esa dificultad si no tuvo ningún problema en la clase online es cuestión de tiempo entonces si la clase el proyecto o lo que esté haciendo o el artefacto que esté en movimiento en este caso es simple es mucho más fácil de reparar si hay confusión con algunos estudiantes y no entienden una pregunta es mucho más fácil que si le pido que tengan 30 preguntas este principio es básico es básico en la pedagogía es sorprende que no se aplique muy comúnmente el tema de los laboratorios es todo un tema aparte muchos profesores tienen laboratorios especialmente los que están en la ciencia biología en la física lo estamos viendo en estos momentos en nuestra universidad tenemos un departamento de biotecnología que es muy grande y evidentemente estos principios que ponemos acá no se van a poder aplicar para todos es decir un laboratorio de biotecnología va a ser muy difícil simularlo crearlo con una simulación pero es cuestión de explorar la tecnología cambia muy rápidamente esto que estamos haciendo ahora hace muchos años era imposible no era posible tener este tipo de videos con esta calidad y de una forma tan simple y gratuita con acceso a prácticamente cualquier plataforma era imposible bueno con los años eso cambió pero exploran ideas de simuladores sobre todo Adobe tiene algunos muy buenos es algo que el escritor original de estos principios lo propone habla de simulación piensa en las cosas que tiene en su casa especialmente los secundarios por supuesto que si tiene algunos experimentos más complejos de la universidad va a ser muy difícil hacerlo en la cocina en su casa pero siempre propone trabajos de campo reemplazar los laboratorios con trabajo de campo quizá enfocarse en el uso de data los datos que se van logrando y entender que simular un laboratorio a veces es imposible que es muy difícil pero esto no son épocas en las cuales vamos a hacer algo perfecto estamos tratando de sobrevivir a una pandemia que es mundial entonces quizá reenfocar la meta puede ser una solución o quizás no hay una solución responda a los estudiantes pensando en el mejoramiento de toda la clase ¿cómo funciona esto? es algo muy que los que estudiamos y enseñamos online hace mucho tiempo lo aprendimos muy rápidamente si un estudiante me pregunta algo probablemente otros tengan la misma pregunta lo hacemos esto en clase por supuesto si alguien me pregunta ¿por qué Alfonsina Storni usa tanto la palabra blanco? si blanco tú me quieres blanca pero blanco en ese contexto por ejemplo estoy imaginando es masculino muy buena pregunta pero el resto no la escuchó entonces ¿qué hace uno? le dice al resto ¿escucharon la pregunta que él hizo? o ella hizo ¿creen que funciona o no? entonces llevar la pregunta a la clase entonces si usted le responde a un estudiante online y se le dedica cinco o seis párrafos corrigiendo algo que hizo o una respuesta a lo que propuso usted tranquilamente puede agarrar eso y copiarlo y ponerlo en un foro y repartirlo con toda la clase no solo le va a ahorrar tiempo porque no tiene que hacerlo de vuelta sino que también va a beneficiar la clase entonces ese es el principio de pensar uno piensa en uno pero en realidad está empezando en todos es algo muy muy útil y que a veces no se presta mucha atención organice su tiempo y creo que este es el último punto si no es el último debe ser uno de los últimos es organizar el tiempo uno usted no puede trabajar las 24 horas online esto es algo que también aprendimos muy rápidamente los que enseñamos online hace mucho tiempo los estudiantes asumen que bueno ahora yo me conecté quiero hablar con el profesor y son las 5 de la tarde del martes y usted capaz de esa hora está haciendo otra cosa es más le recomiendo que haga otra cosa porque si está enseñando las 24 horas es cuestión de tiempo hasta que colapse organice su tiempo dígale a los estudiantes yo voy a corregir o voy a estar aquí respondiendo preguntas que no tienen que ser sincronizadas es decir usted va a responder las preguntas que le dejaron por ejemplo yo les doy un ejemplo de mi clase lo hago los martes y jueves por ejemplo de 10 a 12 y luego el sábado vuelvo a ver cómo fueron las respuestas ahora todo esto yo tengo que preparar la clase online generalmente la hago los domingos o la hago el viernes o las hago los lunes ¿no? entonces usted tiene que tener un tiempo para preparar la clase y otro tiempo para responder preguntas y no diga que lo va a responder a cualquier hora no diga yo voy a tratar de responder en 5 minutos porque no le va a ser bien a usted ni a sus estudiantes y los estudiantes tienen que inmediatamente darse cuenta que usted no es Wikipedia donde usted va y aprieta y qué significa la palabra referencia ¿no? y va a aparecer no hace eso entonces organizar los tiempos es muy importante y ese sería más o menos el principio de estas un comienzo de discusión de estas 10 principios de Andrew Wanden Hilbert espero que lo esté pronunciando bien que me parecieron muy interesantes y decidí comentarlas en este corto video en español de esta